La pasión de las mujeres por los deportes poco convencionales está creciendo en los últimos años. Bueno Sofi, muchísimas gracias por recibirnos. Instructora de aire comprimido. Sí, bueno, gracias a ustedes por venir y por difundir el deporte este que por ahí tiene mala fama, pero no es así. ¿Cuándo arrancaste vos, Sofi, con el deporte? Oficialmente cuando tenía unos 12, 13 años. ¿Viene de la pasión de tu papá? Sí, la pasión de 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 la pasión. Igual mi papá practicó uno o dos años cuando yo era muy chica y después no tiró más. Y cuando me vine a vivir a Córdoba, yo soy de Buenos Aires, vi una propaganda que decía que acá en el club había una escuela de tiro y bueno, le dije a mi papá si me podía traer y así empecé. ¿Qué dijeron en la familia? Bueno, tu papá me dijeron que chocho. Sí. Pero el resto de la familia o los amigos, che, ¿te parece que el tiro, una mujer? No, siempre me acompañaron. Siempre les gustó porque veían que a mí me encantaba y por suerte siempre tuve buena aceptación de eso. ¿Participaste puntualmente de algunas competencias en la provincia o en la República Argentina? Sí. Hasta más o menos los 24, 25 años practicaba más activamente, digamos. Y sí tiré sudamericanos, nacionales y ahora, bueno, estoy como del otro lado. ¿Harta de profe? Sí. ¿Cómo surgió esa idea de ser la profe Sofi? Por cuestiones de la facultad, laborales, es como que me costaba tener una constancia, pero quise seguir estando en contacto con el tiro y bueno, me encantó. Y ahora te tocas los más chiquitos a ver el tiro federal. Sí, sí, me re gusta. Feliz. Sí. Gracias Sofi. Bueno, Ceci, muchísimas gracias por recibirnos antes del comienzo de tiro práctico. ¿Qué es el tiro práctico? Bueno, el tiro práctico es una disciplina que consta de una cierta cantidad de etapas en las que vos tenés que tirar lo más rápido posible en el menor tiempo posible. Y bueno, a veces puede ser estático, puede ser el movimiento, tenés blancos metálicos, blancos de cartón. Los blancos de cartón llevan dos tiros cada uno. Pueden ser móviles y bueno, más o menos es eso. ¿Cómo se despertó esta pasión? ¿Alguien en la familia? ¿Algún conocido? Sí, yo empecé hace 10 años atrás más o menos, que me trajo mi papá. Y bueno, al principio la verdad que lo primero que pensé es que no me gustaba, pero me dio bastante miedo, pero después pensé que el único momento en el que yo, mi cabeza estuvo en blanco y no pensé más en nada, fue cuando estaba alineando las miras. Y ese fue el momento en el que me di cuenta que bueno, que tenía que salir con esto. Esa pasión por el tiro práctico se trasladó también a las competencias, competencias internacionales que nos ha tocado, que nos representes en bastantes lugares del mundo. Sí, sí. Al principio, bueno, empecé a competir aquí en Córdoba, que fue todo un desafío, porque por más chico o grande que sea el torneo, uno siempre lo pone nervioso. Decidí un día anotarme para tirar un selectivo en Buenos Aires y participar del Panamericano en Brasil, eso fue en el año 2015, y gané. Felicitaciones. Y bueno, en el 2016 me anoté para el Latino en Colombia, que también gané. Y el año pasado, en el 2017, competí en el Mundial de Tiro Práctico, que fue en Francia, en la ciudad de Chatoro. Y bueno, quedé 22 de 110 mujeres. Y bueno, y el 2018 descanse un poco. Un poquito. ¿Has visto en estos años el crecimiento de las mujeres en este deporte? Sí, se sumaron muchísimas mujeres a lo largo del tiempo. Y bueno, la verdad que sí. Aparte, uno hace esto y subís videos en YouTube y lo publicás en el Facebook, no solamente para mostrar lo que uno hace, sino también para incentivar a otras mujeres que se pueden sumar tranquilamente y que estamos todos abiertos a recibir a las mujeres. Bueno, campeón, las felicitaciones. Nos ponemos las ordines de tirar. Dale. Dale. Genial. Gracias. ¿Tenés alguna historia para contarnos? Envédense un mail a historiasdemujeresTV.com. Estas son historias de mujeres que merecen ser contadas y mostradas.